De alguna manera estoy colaborando con todo lo que puedo para que así el servicio de deporte, a través de la gobernación y la de Cruz puedan iniciar la planificación de lo que será la primera carrera de Rally Cross Country en Santa Cruz y en Bolivia. ¿Será con la manifestación de todo? ¿Carrera de auto? Claro, normalmente todas las carreras de Rally Cross Country participan autos, motos, cuadratracks y se va a copiar, se va a hacer lo mismo acá y con la intención de que nazca esta disciplina en nuestro país y bueno, sea el primer evento acá en Santa Cruz. ¿Es una previa antes de lo que va a ser el Raja en los meses? No, no es una previa del Dakar, sino que como es de la misma disciplina del Dakar va a servir como un calentamiento, digamos, a los pilotos que estén inscritos al Dakar y va a servir como el inicio de varios corredores que tengan el interés y el deseo de incursionar en esta disciplina. Jordi Arcarón es un especialista español en este tipo de competencias de Rally está en Santa Cruz, estamos trabajando con un proyecto que planteó nuestro gobernador que es capacitar a los pilotos cruceños y capacitar a nuestra dirigencia en todo lo que es la organización de este tipo de competencias y a su vez también capacitar a los pilotos en lo que es el manejo, la lectura de las hojas de ruta o los roadbooks, los equipos de navegación, para llegar a noviembre que es una fecha en que hemos inscrito en el calendario de la Asociación de Automovilismo de Santa Cruz una competencia que le denominamos pre-Dakar donde todos los pilotos lleguen en este proceso de 5 o 6 meses de preparación de aprendizaje a esa competencia con el mayor bagaje de conocimiento y de preparación a fin de que los que se atrevan a inscribirse en el Dakar 2014 estén en condiciones de enfrentar una prueba tan dura como la que estamos hablando. Ese es el objetivo de la avenida de Jordi con eso la gobernación está cumpliendo con este proyecto ya estamos importando los equipos de navegación, los GPS específicos para Dakar para que los pilotos puedan contar con ese instrumento familiarizarse con él, aprender a utilizarlo adecuadamente de manera de que estemos en condiciones de tener un equipo Santa Cruz y Bolivia en el Dakar 2014. ¿El taller durará hasta noviembre? ¿Y qué día tendrán este taller? Este curso lo estamos haciendo hasta el domingo que es la parte introductoria donde nos va a capacitar a todos en lo que es la organización de una competencia tan exigente de manera que tengamos el tiempo suficiente para organizarla hasta noviembre que es el pre-Dakar. También va a capacitar a los pilotos, como decía, en el manejo de todos los equipos de navegación y también vamos a aprovechar para dar un curso para pilotos de enduro y de motocross sobre el manejo de la motocicleta, las técnicas modernas sobre conducción que vamos a hacerlo seguramente en el motódromo Santa Cruz desde niños hasta los más grandes. Y de aquí hasta noviembre pues vamos a ir organizando la competencia iremos haciendo algunas competencias de prueba, probando algunas rutas y lo más importante es que Jordi ahora va a conocer diferentes zonas del departamento de Santa Cruz y va a definir una ruta para que la sigamos en noviembre pero que es una ruta que solo se la hará conocer a los pilotos un día antes de la prueba. ¿Cuántos pilotos hay en este viernes? En este momento entre dirigentes y pilotos debemos tener unas 50 o 60 personas creo que es un número interesante de participantes que están interesados en esta modalidad también tenemos colegas y amigos de la prensa que son seguidores de estas disciplinas porque aquí debemos entender y aprender todo en qué consiste y cómo se organizan estas competencias para que todos podamos asumir al éxito de ese evento tan esperado para noviembre. También podemos ver que tenemos la presencia de pilotos reconocidos ya que han participado Bueno, los primeros que Chavo Salvatierra ha asegurado y garantizado su participación a eso se suma también Marco Bulacia, Luis Barberí que ya tienen una experiencia en Dakar pero que también ellos van a aportar con su experiencia y su conocimiento tanto en estos cursos como en la preparación de su compañero piloto para que todos tengamos la oportunidad de aprender de esto